Kevin Alexander Prendes Vivar fue abogado de Leandro Norero en la causa que tramitó el juez Ángel Lindao, quien ordenó que se restituyan los bienes e inmuebles de San Brondón de propiedad de Norero. Según la Fiscalía, habría viabilizado la compra de la justicia y los fraudes procesales planificados para obtener libertad e impunidad a favor de miembros de la banda criminal. Por parte de sus estudios en Cenecid, podemos encontrar que se trata de un abogado de los tribunales y juzgado de la República del Ecuador desde el año 2020. En el portal del SRI se encuentra activo, pero mantiene una deuda de 13 dólares. Y su último aporte fue en 2022 y aquí se habría realizado aportes entre 7.718 dólares y no ha realizado aportes en los años 2020 y 2021. Es lo que registra la página del Servicio de Rentas Internas. Dentro de sus procesos judiciales en los últimos tres años, a ver, en la Fiscalía General del Estado no presenta denuncias, ni tampoco, no ha sido ni denunciado, ni él tampoco ha sido denunciante. En la Judicatura tampoco existen procesos, al momento no se registra nada, no se encuentra ningún resultado. Mientras que en la Contraloría General del Estado registra una declaración juramentada de su patrimonio del año 2019 como Servidor Público de Apoyo II con un patrimonio declarado en cero, o sea, entró sin nada. En la Superintendencia de Compañías no tiene vinculación empresarial alguna. Son los datos públicos que presenta justamente el abogado Kevin Alexander Prendez Vivar. Por parte de la Superintendencia de Compañías no registra nada y la deuda que se mantiene, ¿sí? Ahí estamos.